Bueno, antes que nada, saludos a todos. Y pues, como bien dices, sí, estamos en una racha muy positiva, muy buena. La verdad, los chavos están haciendo muy bien el trabajo. Queda mucha temporada todavía por delante. Sería muy aventurado decir que ya estamos o que vamos a ser campeones. No, creo que eso lo vamos a ir adquiriendo juego a juego, semana a semana y todo lo que resta. Lo que sí es que te da mucha confianza, te da mucha motivación estos resultados que hemos obtenido porque han sido contra grandes instituciones y contra grandes rivales. Entonces, que siempre se nos habían incomodado, que no habíamos podido ganarle. Déjame, te comento que contra la UDLA nunca habíamos podido ganarle desde hace seis años que estamos en División 1. Entonces, esta es la primera vez que les ganamos y siendo como visita, pues tiene un sabor mucho más especial. Los otros dos rivales no menos, pero creo que seguimos trabajando para lo que viene. Nos quedan todavía dos semanas de esta primera parte de la temporada. Visitamos a la Panamericana de México y a la UNAM, que son dos grandes instituciones y rivales. Y no queremos quedarnos cortos, queremos seguir trabajando fuerte para poder seguir cosechando esos triunfos, para podernos acercar a, como tú bien lo dices, a la meta, que son los ocho grandes. Pero insisto, queda mucho camino por recorrer, queda mucho trabajo que hacer. Hay muchísimas cosas que mejorar y las que estamos haciendo bien, seguir trabajándolas y puliéndolas. Invitar a la comunidad de la Inter, que dentro de 15 días, finalizando el mes, recibimos a dos grandes escuelas y equipos, como el TEC de Monterrey Campus Monterrey, el viernes a las 7 de la noche y el sábado a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, para que nos hagan favor de venir y acompañarnos, como lo han hecho este último juego contra el CEU. Y ni se diga, en la UPAEP y contra la UTLA se sintió un ambiente muy especial. De verdad que no saben cómo les agradecemos todo este apoyo, toda esta buena vibra que nos están dando. Y los esperamos para que se sigan dando los resultados y podamos estar aspirando a una clasificación a los ocho grandes. Recuerden que nada se logra de la nada. Todo es trabajo, disciplina, humildad. Y creo que ese es el camino que estamos siguiendo para poder lograr las cosas. Los esperamos, recuerden, sé gente Inter, sé un halcón Inter.